Un romance de estresión Le hizo perder la cabeza Se fue al baño y se fumó Y empezó a sonar la orquesta Un, dos, tres, va y bien Tocaba y se olvidaba de todo Un, dos, tres, va y bien La Fender le chorreaba de odio Él quería conocer Eso de irse a California Trabajaba en un taller De mecánica en la boca Él se apresuró Y se arrancó de a uno los dientes Y se salvó Por ser de clase cincuenta y siete Nunca tuvo un buen hogar No fue padre ni fue hijo Nunca conoció a Gardner Carlitos Solo a Hendrix y a Tanguito Se empezó a cansar Y así probó algunas pastillas Se volvió a cansar Se volvió a cansar Y no paró hasta ver la heroína Estaba loco en una calecita Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonreía Y silbaba abajo por no molestar Y Dios es una máquina Cambió la Fender por una Susur Se fue a Brasil con plata de su abuela Y estuvo preso por robar un auto Y llegó a Jeraes Y se pegó el tren Y Dios es una máquina Dios es una máquina Nadie más lo volvió a ver Se sospecha que anda suelto Desfrazado y de paisa O gendarme en algún puerto Un, dos, tres, va y bien Tocaba y se olvidaba de todo Un, dos, tres, va y bien La Fender le chorreaba de odio Antes se loco en una calecita Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonreía Y silbaba abajo por no molestar Y Dios es una máquina 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 Casi desnudo y con la vista enferma Y Dios es una máquina Ya a Jeraes Y entretenfiveo Y Dios es una máquina Y Dios es una máquina Gracias por ver el video.